¿Qué hay de nuevo Fuego Maniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie del Borussia Dortmund y en esta ocasión os voy a mostrar algún partido que hemos jugado de la Bundesliga y el rival que nos ha tocado en cuartos de final de la Europa League. Antes de continuar y de meternos de lleno en el capítulo de hoy, agradecer a la gente que se ha suscrito al canal y a la que estaba ya suscrita y animar enormemente a la gente que no lo está a que eche un vistacillo al canal y que se suscriba, que yo creo que así entre todos podremos hacer que siga creciendo poquito a poco este canal de Fútbol Manager. También decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise, que si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación pues que dejen un like, que lo compartan y que lo comenten, que bueno, que eso siempre también es de gran ayuda y de agradecer. Cualquier opinión que tengan al respecto pueden decírmelo y bueno, pues así también ayudarme con vuestras opiniones. Y bueno, también debajo de la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y el de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran utilidad como páginas de Instant Gaming donde pueden encontrar cualquier juego de cualquier variedad de PC, de consolas, pues a un precio bastante económico y bueno, pues también tenemos una página web que se ha creado hace poquito que también tiene muchísimo contenido de Fútbol Manager que también se pueden pasar si tienen alguna duda o la quieren echar un vistacillo y bueno, y también pues ahora ya sí vamos a comenzar y a meternos en materia con lo que es el capítulo de hoy. Vamos a ver en un primer momento lo que son las competiciones y bueno, la competición de la Bundesliga, pues de momento seguimos primeros con 28 partidos jugados, 20 ganados, 4 empatados y 4 perdidos con 76 goles a favor, 31 en contra y una diferencia de más 45 con 64 puntos. Segundo, el Bayern de Múnich con 52 puntos nos ha recortado la distancia que teníamos, hay que tener cuidado porque vienen pisando fuerte ya Erleberkusen tercero con 54 puntos y el cuarto, el Leithfield con 53, luego ya tenemos al Schalkez quinto con 50 y a Huesburgo sexto con 48 puntos. Como digo, hay que tener cuidado porque en estas últimas jornadas viene pisando muy fuerte el Bayern de Múnich y nos ha recortado algún punto que otro. Y luego, pues bueno, en cuanto a la UEFA Europa League pues bueno, veis que nos ha tocado en cuartos de final a la Real Sociedad un conjunto que, bueno, no le he visto que equipo tiene vemos aquí a Softworld de la portería a El Cayo, Navas, David López y Johnny en defensa y a Ramendi en el medio centro Guillerme y Rubén Pardo en el centro del campo Januzak y Juanmi en las bandas y como delantero centro, William José hay que tener mucho cuidado con este equipo si no queremos que nos dé algún susto, ¿no? y bueno, pues vamos ya a jugar contra ellos o frente a ellos y bueno, pues vamos a seleccionar lo que es nuestro equipo y bueno, pues creo, vamos a ver, vamos a meter a Debril por Bartra ahí está Gaya lesionado vamos a ver si podemos meter a Guerreiro ahí, vamos a meter a Guerreiro y luego los demás creo que lo voy a dejar tal y como lo tengo el único cambio que voy a hacer es que no está Berler que está lesionado vamos a poner ahí a Alexis Sánchez y ahí vamos a sacar a Christian Pulitsic poquito más que añadir vamos a ver vamos a meter ahí a al Héroe Bailey por por Werner y creo que como digo poquito más vale, perfecto ahí estamos chicos vamos a enviar el equipo y a ver pues como vemos la Real Sociedad frente al Borussia Dortmund en la Noeta jugamos allí jugamos primero allí y bueno, pues ellos salen con Domenech en portería Leque Navas Lorberg y Johnny en defensa y Arramendi en el medio centro David López y Ollarzaban en el centro del campo Janusat y Juanmi en las bandas y como delantero centro William José y nosotros pues como ya sabéis con el portería Weiser, Rudiger, Debril y Guerrero en defensa Joao Mario Beibel y Kevin Bolan en el centro del campo o más mejor dicho Joao Mario y Beibel en el centro del campo Kevin Bolan de extremo en el centro del campo Christian Pulitsic del delantero interior en la banda izquierda y Alexis Sánchez Pierdié y Miriam Guameyang en la delantera así que pues vamos allá vamos a decidir al equipo que aquí somos los favoritos que hay que darle caña al asunto aquí que confío en ellos aquí también y aquí también y aquí creo que estamos vale bien y en las jugadas en extendidas para que no se nos haga muy largo el vídeo así que bueno pues ya vamos a comenzar lo que es este partido y bueno pues esperemos que se nos dé bien el asunto ha empezado jugando la Real Sociedad que vemos que de momento pues está tocando bien vamos a parar y bueno pues aquí vamos a poner las formaciones vale y aquí vamos a poner datos del Borussia y poquito más venga a jugar chavales venga chicos bueno primero saca de esquina nuestro Rudiger vaya para donde Domenech vaya para donde Domenech a cabezazo de Rudiger otro corner nuestro cuidado ahí que ha pasado falta falta vamos a ver chavales la saca Rudiger para Joao Mario Joao Mario se confundió ahí al intentar dar el balón cuidado ahí con William José que es muy peligroso Oljazabal para David López David López abre para Leque cuidado con Leque que se puede ir buen centro de Leque madre mía madre mía la que hemos tenido ahí la que ha tenido ahí el penalti ha sido penalti fuera la falla de William José pero que es esto vaya la jugada más rara pensé que no había sido nada luego ha pitado penalti el penalti la ha fallado William José que la ha tirado a las nubes madre mía madre mía madre mía en poco tiempo lo que acaba de ocurrir chavales vamos a quitarlo de explotar las bandas en poco tiempo lo que acaba de ocurrir es que no 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 madre mía William José donde ha tirado el penalti sí 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 le ha mandado a las nubes pero 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 vamos ahí chicos volan para Beibel Joao Mario Joao Mario buen pase para Pulisic vamos Pulisic que te mete van Pulisic centra Pulisic que ahí está vamos Alexis gol gol de Alexis Sánchez vamos brillante jugada hay Beibel para Joao Mario Joao Mario fíjense que pase como ve desmarcado ahí a Pulisic que Pulisic controla muy bien control orientado se va por velocidad fíjense como deja el defensor y ahí se va hasta la línea de fondo taconazo para Alexis y Alexis Sánchez que ahí no perdona por el palo derecho de la portería de Domenech marca el primer gol para el Borussia Dortmund Real Sociedad 0 Borussia Dortmund 1 pero cuidado aquí que viene la réplica de la Real bien ahí cortado cuidado que está solo bien ahí nuestra defensa vamos chavales buen saque venga ahí Alexis vamos ahí que se la das vamos para Bobo Millán que te vas por velocidad vamos a Bobo Millán este es el segundo vamos a Bobo Millán para donde Domenech buena contra del Borussia y buena parada de Domenech vamos ahí Pulisic fuera la sacan fuera ahí Beiser Beiser para Guerreiro Guerreiro cuidado ahí Guerreiro que no te la quiten Guerreiro Guerreiro uy menos mal Debril vamos Debril pasa bien para Beibel Beibel un centro para Bolan bien para Bobo Millán se la quita vamos a vamos Alexis al palo Alexis Sánchez que fallo de la defensa de la Real que fallo que dejaron ahí el balón muerto y Alexis Sánchez remató al palo vamos chavales vamos venga Beibel no la falles ahí no la falles ahí bien Debril Debril la saca arriba para Alexis Alexis no puede cuidado ya Zabal cuidado aquí que está muy solo bien ahí cortado para Beibel buen fallo vamos chavales vamos que está apretando la Real está apretando la Real no queremos vamos ahí a la contra vamos Debril no tienes que haberla pasado arriba Rudiger para Beiser Bolan de primeras para Guamellán Guamellán yo a un Mario yo a un Mario falló se la quitan de nuevo Pulisic buen pase para Guamellán que se va por velocidad Guamellán buen parada de Domenech de nuevo de momento el mejor de la Real sin duda alguna el portero Domenech que está haciendo unos paradones impresionantes pero ahí llega el segundo el segundo gol de Pierri Emery Aubamellán asistencia quien asistió como no Joao Mario vamos vaya chicharro de Aubamellán fíjese ahí Joao Mario para Aubamellán controla y ahí Aubamellán por toda la escuadra el latigazo del Gabonés 2 a 0 0 a 2 en este caso cuidado aquí que se vaya a Nusa cuidado aquí buen pase para David López casi nos marca vamos a poner aquí bueno de momento nada porque se va a acabar la primera parte buena primera parte del Borussia vamos a deciros aquí chavales que en entusiasmado estoy muy contento como están yendo las cosas seguir así y a la defensa en entusiasmado no habéis estado mal pero podéis mejorar el centro del campo igual para que no se relajen y en la delantera igual vamos a comenzar la segunda parte chavales 0 a 2 gana el Borussia vamos chicos hay que intentar que no nos metan ningún gol aquí para ir con buena ventaja al Westphalen Stadium vamos chicos cuidado ahí bien ahí vamos a ir que presionar ahí muy bien cuidado ahí buena lo nuestro Joao Mario Joao Mario para Beiser Beiser Beibel Joao Mario buen pase ahí para bola vamos buena central Joao Mario goooool gol 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 pio rieve mira Guameyang estamos diciendo que Domenech estaba haciendo un gran partido pues bueno aquí falló un clamoroso del portero que si no me equivoco se deja escapar el balón de entre las manos y ahí a Guameyang no perdona vamos a verlo aquí fíjense que fallo no es con las manos lo quiso parar con los pies no sé lo que quiso hacer ahí Domenech pero fallo tremendo 0 a 3 gana el Borussia de Dormund vamos chavales Janusa para William José cuidado ahí con Janusa que se va Janusa vaya parada de Timojor paradón de Timojor que yo creo que era pues la primera o la segunda que tenía clara y bueno pues la ha parado muy bien el portero de la del Borussia Dortmund vamos a poner que quería poner yo en pases cortos vamos a poner pases cortitos David López tarjeta amarilla cuidado centro nuestro cuidado ahí que se puede ir Yarra para Januzak quiere salir a la contra pero ese balón no tiene ningún peligro lo rifo ahí Yarra Mendy para Timojor Pulisic Pulisic Babel Babel para Joao Mario Guerreiro Guerreiro para Pulisic cuidado que se le han quitado a Pulisic de momento quiere la Real Sociedad cuidado que se ha ido muy bien Juanmi pero sacó fuera vamos a hacer chicos yo creo un cambio vamos a poner a Gonzalo Castro que se tiene que ir haciendo al juego del equipo vamos a sacar a Joao Mario que de momento lo ha hecho muy bien pero hay que dosificarle porque vienen partidos muy importantes ahora y hay que tenerlo fresco cuidado ahí bien Rudiger Rudiger para Guerreiro Guerreiro Pulisic Pulisic Babel Babel Joao Mario Pulisic para Guameyang vamos a para Alexis aunque estaban fuera de juego le ha dejado seguir el el árbitro por ya para David López Janusak buen robo ahí Alexis vamos a Alexis mira aquí acento que está Guameyang a Guameyang gol de Guameyang vamos buen robo ahí del Borussia de Dortmund fíjense ahí como roba Pulisic buen pase en profundidad para Alexis Sánchez que en carrera gana la defensa centra un buen centro y ahí a Guameyang entre los dos centrales y Domenech que salió a Uvas marca el cuarto gol se ha deshinchado Domenech con ese fallo anterior creo que ha empezado a venirle las dudas porque hasta el momento estaba haciendo un partidazo ahí Domenech y los dos últimos goles han sido fallos clamorosos del portero cuidado ahí que se va William José pero la veo muy mal ese disparo y de momento señoras y señores si todo sigue como hasta ahora tiene pie y medio el Borussia Dortmund en semifinales de la Europa League no hay que cantar victoria desde luego ni mucho menos que falta partido aquí y la vuelta pero de momento tienen bastante ventaja el Borussia Dortmund cuidado ahí que se pueda va a humillant fuera pues lo dicho partido hasta el momento tranquilo para el Borussia Dortmund ahora se va a Guillaume José y ha entrado André Carrillo vamos a ver cómo estructura la Real ese cambio aunque vemos que en el esquema siguen estando con un 4-3-3 igual han puesto a cuidado Alexis que puede llegar el quinto gol de Alexis Sánchez ahora fue al contrario a Guameyang fue el que asistió a Alexis Sánchez que se fue solo en velocidad y marcó el quinto gol para el Borussia Dortmund fíjense a Guameyang cómo se la da Alexis al hueco con profundidad y ahí Alexis se va de la defensa y cruza el balón para que Domenech no pudiese hacer absolutamente nada Real Sociedad 0 Borussia Dortmund 5 vamos a ver chavales a quién podemos quitar a Stefan Debril Steven Debril le vamos a quitar le vamos a poner a Joao Gómez tal cual vamos a empezar a hacer cambios porque el siguiente partido ahora sí si no me equivoco nos vamos a enfrentar frente al Bayern de Múnich partido importantísimo porque el Bayern Múnich está ahora mismo en segunda posición y si nos ganase se nos quedaría a dos puntos de nosotros y si en el caso de ganar nosotros pues nos quedaríamos a siete puntos de ellos cuidado ahí Aguamellán fuera así que es un partido importantísimo importantísimo el de el que nos viene a continuación y habrá que 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 ganar o por lo menos no perder porque encima en el partido de ida los ganamos 0 a 5 y bueno pues tendrán mucho que decir en este partido para pues un poquito resaltirse del partido de ida así que vamos a ver lo que nos encontramos en ese partido por eso de ahí de que haga cambios cuidado Alexis que puede llegar otro gol de Alexis Sánchez madre mía que repaso le estamos dando a una real sociedad que pues bueno ha llegado aquí hasta cuartos no sé cómo porque me supongo que este puede que haya sido un mal partido suyo porque el nivel que está demostrando ahora mismo no es para que hubiese llegado hasta cuartos de final donde está yo pienso que que bueno pues como digo debe de haber sido un mal partido este el que haya tenido y bueno pues creo que habrá dado otro o habrá mostrado otro nivel pues en otros partidos no porque si no vuelvo a repetir que que es un es un nivel un poco pues pues deficiente no no sé si será este el partido único cuidado ahí volan volan que puede marcar otro Aubameyang madre mía despejó el de defensa pero iba ya por el séptimo gol fíjense hay tres goles de Alexis Sánchez y otros tres de Pierre Emery Aubameyang bueno pues ahora vamos a sacar a Leon Bailey que hacía mucho que estaba lesionado cuidado ahí fuera como digo que hace mucho que estaba lesionado y bueno pues vamos a intentar por el momento pues irle dando minutillos a ver si puede ser que vaya saliendo hacia adelante y cogiendo un poco de ritmo para este final de temporada que igual nos puede pues venir bien y hacer falta bueno pues vemos la reestructuración que hizo aquí en la real pues Juanmi que estaba jugando en la banda izquierda se puso de delantero Carrillo se puso en la derecha y Cartabria se puso de extremo izquierda pues esto se va a acabar vamos a elogiarlos antes de que se acabe para para bueno pues que sepan que han hecho un buen partido hoy cuidado ahí cuidado ahí fuera y no hay mucho más que decir de este partido o sea se acabó se acabó el partido ya chicos luego si que es verdad que en cuanto a datos del partido pues hemos estado igualados o sea en disparos 13 nosotros 10 ellos aporta si es verdad que hemos tirado otros más 9 nosotros 3 ellos pues luego en cuanto posesión bueno 57% de nosotros 43 ellos un poquito más nosotros y en cuanto a calificación pues aquí ha estado fíjense ese 5,9 ellos 8,7 nosotros o sea que un poquito pues así de esa manera así que pues bueno nada chicos gran victoria victoria cómoda del Borussia Dortmund creo que ya pues prácticamente en semifinales porque nos tendrían que meter un 7,0 o un 0,7 en el partido de vuelta muy 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 difícil no es imposible pero es casi casi imposible así que nada chicos a pensar en el partido que nos toca ahora frente al Bayern de Múnich en la Bundesliga que también le traeré íntegro al canal y bueno pues nada si os ha gustado el vídeo dejar un like comentar y compartir nos vemos en un próximo capítulo un saludo hasta luego